Hola y sean bienvenidos a Política para Patriotas. Durante la tarde del día de ayer se dio a conocer que el Estado Mayor Conjunto de la República de Chile había sido objeto de un hackeo masivo que permitió exponer más de 340 GB de información sensible para efectos de la seguridad nacional, situación que obligó a la ministra de Seguridad Maya Fernández Allende a volver a Chile desde su viaje a Nueva York para poder ocuparse de esta grave situación. Entre la información expuesta según diversos periodistas de investigación entre los cuales destacan algunos de la radio Bio Bio, estarían informes sensibles acerca de nuestra relación diplomática con Argentina o la visión del Estado chileno acerca del presidente Alberto Fernández, sin embargo, la información más grave y que ha sido comentada hoy por parte de los medios es que se confirmaría que el estallido antisocial de 2019 fue efectivamente planeado. Según esta información, el estallido habría sido causado por la planificación de algunas autoridades relevantes de partidos políticos, lo cual habría sido de conocimiento por el presidente Piñera y ahora el actual presidente Gabriel Boric, quienes tuvieron acceso a esto pero que decidieron no hacer nada al respecto, seguramente con la finalidad de no causar mayores controversias a nivel nacional. Revisemos un fragmento de una entrevista donde uno de los diputados lo confirma y luego continuemos comentando al respecto. Sí, hay distintas reacciones también respecto de posibles informaciones respecto del estallido social, del origen del estallido, de las causas y también consecuencias del estallido social que habrían sido presuntamente filtradas en esta serie de correos electrónicos hackeado al Estado Mayor Conjunto. Hay también reacciones respecto de eso y por supuesto vamos a pasar a escucharla. La filtración que ocurrió nuevamente respecto de ciberseguridad, en este caso respecto de inteligencia del Ejército y el Estado Mayor Conjunto. Tres, el contenido de la información filtrada que según da cuenta la prensa hablaría de que el estallido social habría sido orquestado por miembros de algunos partidos políticos, lo que es extremadamente grave y que ha afectado nuestra agenda hasta el día de hoy. Y cuatro, que este gobierno y el gobierno anterior habrían estado en conocimiento de la información que ha sido filtrada a la prensa y que da cuenta de esta realidad que no se había aceptado hasta este momento en cuanto a que habrían miembros de partidos políticos que habrían orquestado el estallido social y que no habría sido algo espontáneo. Estas son situaciones extremadamente graves por las cuales hay que dar explicaciones por parte de este gobierno y también del gobierno anterior y por las cuales vamos a hacer todas las investigaciones del caso porque la seguridad nacional está siendo puesta en tela de juicio. Debido a esta situación, durante todo el día de hoy se han estado haciendo muy virales otros videos que dan cuenta de sospechas que había acerca de la planificación del estallido, siendo uno de ellos una manifestación realizada por los diputados del Frente Amplio previa a que ocurrieran los peores sucesos del 18 de octubre de 2019 y donde se puede ver autoridades como el propio Gabriel Boric protestando en el centro de Santiago. Otra de los videos viralizados ha sido el recordado discurso de Florencia Lagos en 2019 en Venezuela cuando afirmaba que el estallido, en realidad, a pesar de que se ha mencionado por las autoridades que fue un acto completamente espontáneo, fue orquestado y planificado desde la mesa de unidad social, que actuó como una especie de vocería durante el estallido y los días más oscuros de ese periodo. Veamos ambos videos a continuación. ¡No más abuso! 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 Y no es real lo que quieren decir los medios de comunicación hegemónicos, que son el 99% en mi país, que no estamos organizados o que esto es una manifestación espontánea. Eso no es verdad. Si estamos organizados, somos más de 100 movimientos sociales organizados, articulados, en una mesa que se llama la Mesa de Unidad Social, que tiene dirigentes con los cuales el tirano Piñera no quiere dialogar y no ha llamado a dialogar. ¿Y por qué? Porque somos millones en las calles de Chile los que estamos pidiendo hoy una asamblea constituyente y una nueva constitución. ...y potente para dar cuenta de la organización popular, la construcción popular que nosotros estamos haciendo en Chile, siguiéndonos del ejemplo del pueblo y de los conductores de Venezuela, siguiéndonos del ejemplo del pueblo y de los conductores cubanos. Claramente, con la filtración de estas informaciones comienzan a confirmarse de una vez por todas las sospechas que miles de personas en Chile tuvieron por mucho tiempo, y es que es posible que todo lo ocurrido en 2019, las vidas destruidas por los saqueos a negocios familiares y toda la infraestructura dañada y quemada por parte de los delincuentes a los cuales se les dio prácticamente rienda suelta, haya sido efectivamente fruto de una planificación. Es importante que este tipo de situaciones no queden en el olvido en el largo plazo y sea fruto de más investigaciones, porque si dicha información confirma que detrás del estallido hubo autoridades políticas, estaríamos nada más ni nada menos que ante un verdadero golpe de estado que, a pesar de no haber resultado del todo, será siempre recordado como uno de los episodios más duros para nuestra democracia. Sin nada más que añadir, te invito a que te suscribas y le des me gusta a este video. Muchas gracias por ver. Gracias. 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 Gracias.